Julio se sincera tras romper en llanto en pleno concierto. Todos hemos tenido algún concierto que sin duda nos ha conmovido hasta las lágrimas y se convierte en automático una de nuestras noches favoritas. Y tal parece que esto fue lo que le pasó a nuestro querido Julio Preciado durante su presentación desde Chicago, en donde estuvo junto a Jorge Medina y Luis Ángel El Flaco. Lo que más llamó la atención fue que a pesar de estar junto a grandes compañeros del regional, miles de asistentes se quedaron muy sorprendidos de la reacción de Julio. Ante esto se comenzó a especular mucho sobre los motivos por lo que rompió en silencio, por lo que se vio obligado a explicar lo ocurrido y decidió hacerlo en un pequeño relato a través de su cuenta oficial de TikTok. Todo comenzó cuando Julio Preciado no pudo contener el llanto durante su participación en el escenario al interpretar el tema Mi Eterno Amor Secreto, famoso en voz de Marco Antonio Solís. Como era de esperarse, dicho acto se volvió viral de manera casi inmediata en redes sociales, circularon las imágenes en las que aparece el grupero cantando el tema con su gran sentimiento. En su video de TikTok inició narrando lo que vivió junto a sus compañeros, en donde relató que fue más que divertida su convivencia y resaltó que a pesar de la ausencia de El Mimoso por falta de visa, esa no fue la razón por la que lo inundó el sentimiento. Asimismo reveló que fue la primera ocasión en que trabajó junto a Jorge Medina a pesar de los años que ambos tienen en los escenarios y asegura que fue un gran sabor de boca en su carrera. Cuando se anunció que El Mimoso no estaría presente, se invitó a la gente a que pasaran por su dinero y nadie se fue, por lo que fue muy emotivo para mí. Inició Julio. Reveló que la ausencia de El Mimoso, la actitud de la gente, el soft out que lograron la energía de Jorge Medina y Luis Ángel el Flaco, fue un cúmulo de emociones para él por lo que no pudo resistir romper en llanto. Pero sobre todo por el tema de Mi Eterno Amor Secreto, la canción que consideraba su cómplice en sus amanecidas, borracheras y más, por lo que él al escucharla en el escenario fue cuando terminó quebrando. Por último pero no menos importante, recalco que luego de que el público presenciara el emotivo momento, se puso de pie para aplaudir su gran interpretación, por lo que terminó por agradecer su apoyo. Déjanos saber en los comentarios si crees que Julio Preciado, lejos de romper en llanto, les regaló una gran interpretación de uno de sus temas favoritos.